El físico José María Abril cree que la misteriosa ciudad de Tartesos, confundida con la Atlántida y desaparecida hace 2.500 años, no fue arrastrada por una ola gigante, como se suponía. Manuel Ancede, autor del artículo, La civilización confundida con la Atlántida no fue engullida por un tsunami, publicado en la web de noticias científicas, Materia, sostiene que, durante siglos, aquella Tarsis preñada de oro e identificada con la Tartesos mencionada en la Biblia y en los textos clásicos griegos, se consideraba en su tiempo una leyenda. Algunos la asociaban incluso con la misteriosa Atlántida, civilización que aparentemente sólo existió en la cabeza del filósofo griego Platón, cuyas ideas impulsaron a muchos investigadores a buscar la supuesta civilización en el suroeste de España, más allá de las columnas de Heracles, como se llamaba al Estrecho de Gibraltar, aunque sin éxito. Sin embargo, en 2009 una polémica expedición del arqueólogo estadounidense Richard Freund puso rumbo al río Guadalquivir en busca de la supuesta Atlántida Tartesos. El documental resultante, Finding Atlantis, Encontrando la Atlántida, 2011, acabó de fijar en la cultura popular que la Atlántida y Tartesos fueron la misma civilización, que fue barrida por un tsunami hace unos 2.500 años. Ahora el físico José María Abril refuta esta hipótesis. El catedrático de la Universidad de Sevilla ha reproducido con un programa informático las marismas del Guadalquivir de hace 2.500 años, para determinar cuáles habrían sido las consecuencias que habría tenido sobre la costa un tsunami tan catastrófico como el que destruyó Lisboa en 1755. El Golfo de Tartesos, hoy las marismas del Guadalquivir, tenía aguas poco profundas y su entrada estaba parcialmente cerrada por una barrera litoral. Nuestra simulación muestra que el tsunami rompería en la entrada del Golfo, no llegaría a penetrar en la costa, explica Abril citado por la web de noticias de ciencia materia. La investigación de Abril revisó los efectos de un hipotético tsunami en 8 de las localizaciones propuestas por los historiadores como posible serie de la capital perdida de Tartesos. Solo dos de ellas, el Cerro del Trigo, un lugar propuesto en 1924 dentro del Parque Nacional de Doñana, y la Algaida, cerca de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, podrían haber sufrido un daño entre moderado y grave, pero difícilmente habría bastado como para justificar el colapso de Tartesos, afirma el estudio. El modelo informático muestra daños potencialmente catastróficos en otras costas alejadas del Golfo de Tartesos. Una ola de 9,3 metros habría alcanzado Cádiz 70 minutos después del terremoto que originaría el tsunami. Advierte el estudio. En Huelva, una primera ola de 4 metros habría llegado 2 minutos después que en Cádiz, pero sus réplicas habrían sido más potentes, con una tercera ola de unos 3 metros llegando 80 minutos después, alerta.